A pocos días de empezar las vacaciones de Sembrina, el Ayutamiento de Atlixco cubrirá las distintas áreas con guardias a fin de brindar los servicios correspondientes. El edil de Atlixco, Guillermo Velázquez, menciona sobre la dinámica a trabajar, así como la cifra exacta que será destinada para Aguinaldós en este fin de año. Estamos armando guardias el día viernes por la tarde, ya tendremos toda la relación. De entrada, todos aquellos que acaban de ingresar a la administración, desgraciadamente no tienen todavía el derecho para salir de vacaciones. Son quienes estarán cubriendo las guardias. Hay áreas fundamentales que no podemos descuidar, como el servicio de recolección de limpia, desde luego la seguridad pública, la vialidad. Y ahorita ustedes lo saben que es una época muy compleja por el tema de la Villa Iluminada, y entonces tampoco podemos bajar la guardia. Ahí estará un gran equipo de trabajo. Básicamente quienes normalmente en esta temporada tienen sus vacaciones completas son el personal que ya tiene algunos años dentro de la administración, que es personal que tiene base, y que respetaremos los derechos de los trabajadores en ese sentido. Estoy hablando de aproximadamente 480 trabajadores que estarán saliendo de manera directa a tomar sus vacaciones. Sin embargo, estaremos pendientes nosotros todos los días de esta temporada para que nada suceda fuera de la comisión. Prácticamente el próximo lunes para estar regresando el 2 de enero. El 2 de enero tenemos que arrancar muy fuerte el año con la organización de lo que es el desfile tradicional de Reyes, que es el festival de la ilusión que se organiza allá en el cerro. Y bueno, que podamos tener estos servicios, estos atractivos, estas actividades completas para esos días. Mira, tenemos el reporte que entre todo lo que comprende Aguinaldo, prestaciones de fin de año, incluida las quincenas, son alrededor de 8 millones de pesos, que es lo que comprende la nómina mensual prácticamente. Pero en esta ocasión, bueno, ya complementada con los Aguinaldos es esta cantidad, que está completa, está cubierta o estará cubierta en estos días, para que no tengamos también ningún problema legal al respecto. ¡Gracias!